... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Vamos a retomar en este programa la vida intensa y extensa no en los muchos años que vivió pero de las muchas tareas que ocuparon su existencia en España Federico Flindler nació en Alemania en 1840 y 5 y murió en Madrid en 1901 Es el primer misionero evangélico alemán que llegó a España y dejó un recuerdo imborrable como pastor, educador, escritor y filántropo Cualidades imitadas por sus hijos y nietos hasta nuestros días principalmente en Madrid y el Escorial En la capital de España dejó muestra de esta cualidad con el colegio El Porvenir y la librería Ahora Allí que fue la primera librería que se abrió en Madrid en 1873 y en el Escorial curiosamente en la casa que ocupó provisionalmente Felipe II mientras le construían el chalecito del monasterio de San Lorenzo o monasterio del Escorial él hizo una labor o nos legó una labor literaria inmensa hoy se puede en buena medida conseguir todavía ya que estamos en el quinto centenario de la reforma tenemos que recordar que en 1878 publicó la biografía de su padre Teodoro Friedner de su madre Carolina y también escribió sus memorias la que tradujo él mismo y se publicó tras su muerte en la revista cristiana un periódico científico que él mismo había fundado en Madrid varios de sus signos originales o traducidos siguen hoy en el cancionero del porvenir y prácticamente en la inmensa mayoría de los grandes signarios protestantes de España y América y de estos signos son entonados una y otra vez especialmente oíd un son en alta esfera y quiero ahora que podáis escucharlo es un himno inspirado bello que recuerda la primera navidad oíd un son en alta esfera en los cielos gloria a Dios al mortal paz en la tierra canta la divina voz con los cielos alabemos al eterno rey cantemos a Jesús a nuestro bien con el coro de Belén canta la divina voz en los cielos gloria a Dios el Señor de los señores el ungido celestial a salvar los pecadores bajó al seno virginal lo ora al verbo encarnado en la humanidad velado gloria al santo de Israel cuyo nombre es Emanuel canta la divina voz en los cielos gloria a Dios príncipe de paz eterna gloria a ti a ti Jesús entregando entregando el alma tierna tú nos traes vida y luz haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir a la muerte quieres ir canta la celeste voz en los cielos gloria a Dios además de la obra poética como ya apuntaba tanto original como en traducciones hay otros escritos suyos originales y traducidos que claro debo mencionar ya os he adelantado la biografía de Martín Lutero sobre su vida y obra la de su padre la de su madre y un libro menos conocido cartas desde los sitios azotados por los terremotos en Andalucía en 1884 los terremotos sembraron de terror y de muerte parte de la provincia de Granada y de Málaga él se conmovió por tantos damnificados que necesitaban no solamente restaurar sus casas y sus carreteras sino también sobrevivir al invierno y también comer dado que era un hombre muy conocido y respetado en muchos lugares del mundo y especialmente en las naciones que tenían mucho interés en ayudar al conocimiento de la Biblia y del Evangelio de Cristo hizo un llamamiento para que mandaran donativos la respuesta no se hizo esperar y fue generosa él se sentía obligado e hizo bien en trasladarse abandonando muchos de sus compromisos para estar cerca de los damnificados y fue en las publicaciones que él había fundado y sobre todo la revista cristiana también había hecho una publicación para niños el amigo de la infancia y un boletín que en inglés en alemán y en francés se publicaba sobre su ingente labor apostólica en la España del último tercio del siglo XIX contó cómo llegó la ayuda la procedencia la gratitud de los damnificados y también hizo una valiente y enérgica protesta de cómo no fueron honrados sino algunos corruptos los que no aplicaron esos donativos para ayudar a los damnificados andaluces como los benefactores querían y desde luego la honestidad exigía y él denuncia dos casos uno tiene que ver con el sacerdote de una población que tenía almacenes de trigo que ya estaba germinando que ya no se podían moler ni hacer tostar ni nada y entonces cambió su trigo ya prácticamente inutilizado por el nuevo y esto no por el hecho de que eran papistas como se decía en el campo protestante sino porque era una injusticia y merecía su denuncia y lo hizo lo hizo primero por carta y luego se recopilaron estas cartas y aparecieron en este libro que estamos mencionando de 1885 pero hay otra corruptela otro uso incorrecto de esos fondos que también denunció el trono de España estaba ocupado en ese momento por Alfonso XII el monarca en un gesto de estar cerca de su pueblo organizó una visita a los territorios afectados por los terremotos tanto en la provincia de Málaga como de Granada y lo que denuncia Federico no es que él el rey y los acompañantes quisieran estar al lado de aquellos que sufrían sino que dado la triste situación en la que se encontraban los caminos pues gastaron dinero para hacer un camino cómodo para que el rey hiciera su visita otra de sus publicaciones es el cancionero del porvenir que ahora ya está en su cuarta edición está la primera o una que yo tengo delante de 1936 y hay obras originales de Federico Flirner como ya apuntaba antes existen en muchos signarios que usan para el canto congregacional las iglesias protestantes en América y en España es menos conocido la traducción que hizo desde el evangelio de Mateo hasta Filemón de el nuevo testamento traducido del griego y comparado con las mejores ediciones antiguas y modernas de Reina Casiodoro de Reina protestante Estío y Amaz católicos y Juan de Valdés protestante primero aparecieron en la revista cristiana entre los años 1885 y 1900 y después de publicarse en la revista aparecían en cuadernos separados cada uno de los cuatro evangelios el libro de los hechos y así hasta seis o siete cuadernitos su hijo Teodoro terminó la traducción y se publicó justo durante la segunda república se hizo una edición de cien mil ejemplares con notas de controversia con la iglesia de Roma incluidas en los márgenes y esto hizo que al final de la guerra prácticamente casi la totalidad de esa edición se quedara en el depósito en los sótanos del colegio del porvenir cerca de cuatro caminos en Madrid hoy en la calle noviciado número 5 hay una iglesia evangélica y al lado está una sala de exposiciones de la universidad comprutense de Madrid las escuelas como es el caso del colegio Juan de Valdés o el colegio el porvenir las instituciones que hay en el escorial están bajo la denominación de la fundación Federico Frirner y en combinación con la universidad comprutense de Madrid han preparado una exposición que inauguraron el 19 de octubre y que estará hasta el 6 de abril incluso en horario continuo incluso los los fines de semana donde se muestra un tesoro poco conocido de las aportaciones en el mundo cultural y en el mundo de la beneficencia además de en el mundo de la predicación y de la literatura y el periodismo de Federico Frirner y también de sus hijos y su hija Catalina invitamos a todos que paséis por Madrid y desde luego a los que están en Madrid a visitar esta exposición pegadita a la salida del metro de Noviciado en la calle Noviciado número 3 y si tenéis interés en conocer más de la vida y de la obra desde luego el catálogo es una exposición amplia monumental ilustrada que llenará creo toda la demanda que pueda haber hay otras obras más pequeñas como el porvenir historia viva de varios autores profesores antiguos y actuales del porvenir intervienen y familiares de Federico recuerdos del porvenir que es un texto poético de un niño que llegó como huérfano a la dependencia que tenía en el escorial y después fue alumno primario bachiller hizo el tiempo de la universidad y más tarde fue profesor Samuel Pol el porvenir historia viva que es un vídeo que hizo Samuel Suárez en 1992 y la obra más monumental con unas 600 páginas de memoria de la familia Flirnes más de 100 años al servicio del protestantismo en España editado por Ana Rodríguez Domingo publicado en el 97 un pequeño trabajo sobre el hogar Casa Paz y el colegio el porvenir publicado por el Frides Fritner y Cristina Juge y Federico Fritner y la educación que es un programa en el que colaboramos para televisión española se emitió el 26 de octubre de 1997 en la segunda cadena y el canal internacional espero que disfrutéis y ahora mismo este programa termina el segundo de los dedicados a Federico Fritner pero todos los que oís este programa sea en las emisoras de FM de Reto o en otras emisoras o a través de internet sabéis que podéis en www.fmradioluz.com podéis escuchar de nuevo este programa escuchar el anterior sobre algunos aspectos con más detalles sobre su vida y tantas biografías como ya han salido desde mayo del año pasado y en la voluntad de Dios seguiremos grabando en este nuevo año en el que saludo a tantos y tantos del mundo de habla castellana que están siguiendo estos programas y a los que ya invitamos que nos pueden dar sus impresiones muchas gracias escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios en Radio Luz para mayor honestidad con amén a las naciones Gracias.